¡Hermoso! ¡Muy buenos días otra vez! Chicos de grado octavo, ¿cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, hermosos, les comento una cosa, Daniel, plazo de saludarlo, no estuviste en física, ¿listo? Ya hay personitas que tienen como tres fallitas conmigo en física, entonces yo les recomiendo que por favor estén en clase. Recuerde, por favor, que yo califico la actitudinal, califico el procedimiento, por ejemplo, tú, Santiago Reyes, ya tienes tres fallas conmigo en física. Entonces yo les recomiendo, por favor, que participen porque pues estamos haciendo los ejercicios y después van a quedar como que, ok, aquí quedan. Igual con los niños que siempre están en las clases, también les voy a tener en cuenta eso, ¿listos chicos? De los que siempre participan, de los que siempre están atentos también hay en clase, porque yo sé que algunos de ustedes sí pueden estar en clase, ¿listo? Entonces, por favor, les recomiendo porque es importante que usted asista a su clase, ¿listo? Por ejemplo, yo felicito a todos los que participan, John es uno de los que siempre está, pues hay varios y todo, pero pues igual. Si veo el interés que están ahí en su clase, que están recibiendo su clase y es muy importante para usted, para el beneficio suyo que usted esté, ¿listo? Entonces, ¿listo? La otra semana les comento, Sarit también, lo mismo, ella también está siempre en clase. Entonces, la otra semana les pido el favor de que me preparen el video, me van a escoger, ¿listo? Me van a ustedes a hacer el video, les toca a ustedes la otra semana, ¿listo? Entonces, yo una vez les voy diciendo para que se van preparando, escogen uno de los temas que hemos visto tanto para biología, para química, como para física y lo exponen. Que dure dos minutos, tres minutos, no sé. Lo van a preparar porque les toca a ustedes también interactuar, ¿listo? Entonces, también tienen que participar porque pues igual yo les explico y ok, yo les explico los temas, yo les aclaro los temas. Entonces, ahorita vamos a ver un tema muy bonito en biología, que son los procesos de biología molecular, del cual ahí también pueden sacar para la exposición de la otra semana, ¿listo? Entonces, necesito que presenten ustedes el video, ¿cierto? Que ustedes realicen su video sobre el tema, sobre uno de los temas de biología, de química y de física y me lo presentan en clase, durante la siguiente semana y la que sigue antes de salir a semana de receso. Entonces, ¿entendidos chicos? Bueno, despláceme saludarlos a todos, ¿listo? Bienvenidos, vamos a ver una clase muy interesante en el día de hoy, sobre, ayer hicimos nuestro tallercito de lo del mar, que fue muy interesante porque biología molecular hasta ahora lo estamos como iniciando, prácticamente vimos el concepto, pero entonces, por eso tuve en cuenta para el taller, más que todo lo del mar, lo que estamos viendo del mar, ¿listo chicos de grado octavo? Ok, listo, entonces empezamos. Para los que no estuvieron en la clase ahorita, vamos a hacer la oración, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendito Dios del cielo y de la tierra. Señor, te pedimos que por favor, tú nos des la fuerza para continuar, que tú nos encamines, que tú fortalezcas nuestra vida. Señor, esto ha sido un poquito complicado, pero con tu ayuda podemos salir adelante. Señor, sabemos que todas las cosas a las que amamos al Señor nos ayudan para bien, por favor, ayúdanos. Señor, por favor, guarda nuestros seres queridos, guarda nuestros papás, guarda nuestros hermanos, guarda nuestros sobrinos, nuestros tíos, tías, primos, primos. Señor, danos esa fortaleza que necesitamos para luchar, Padre Santo, para que a pesar de las adversidades de la vida, podamos sobresalir. Señor, Dios eterno, gloríficate de nosotros en nuestras vidas, por favor, cerca de la vida de nuestro papá, cerca de la vida de nuestra mamá, cerca de la vida de nuestros hermanos, hermanas, sobrinos, sobrinos, tíos, tíos, primos, primos, toda nuestra familia, abuelitos, abuelitas, amén. ¿Listo? Dice el Señor en su palabra, en el Salmo 109, dice, y tú, el 21, dice, y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne fallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de pobre y me miraban y burlándose, me neaba en su cabeza. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Dice la palabra, levántese más, se han avergonzado, 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 yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré. ¿Listo? Porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Y dice acá, y tú, Señor mío, favoreceme. El único que nos puede favorecer, ¿quién es? El Señor. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, chicos, hermosos, del grado octavo. Entonces... Vamos a ver entonces nosotros procesos de biología molecular. ¿Ok? ¿Por qué se subió? Bájemoslo. Ok. ¿Listo? Entonces... Ok. Miramos acá. Recuerde que yo le tengo en cuenta usted su participación en todo lo que yo hago. En todo, en todo. ¿Listo? Entonces dice 25 de septiembre, el grado octavo método de biología molecular. Entonces, ahí está para que lo realice. Muy bien, Novia, Dayayana, muy bien, Fernanda, muy bien, Natalia, también, muy bien. Carol, muy bien. María Fernanda, muy bien. Hilari, muy bien, Daniel Umaña, muy bien. No se pueden saltar las paredes. Las paredes no las pueden saltar. Tienen que pasar por un lado. Bueno, listo. Y el C, o sea, y el otro, ya hicieron el A. Y este de acá. Este, son dos. ¿Qué? 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 Listo, ya. Ok. Bien, listo, chicos. Ok. Ok, listo, muy bien, entonces, bueno, acá, no sé por qué se sube cada rato este, control Z, control Z, control Z, ok, listo, vamos a dejarlo acá antes para que ustedes lo se les pongan aquí, no sé por qué se pegó este niño acá. Bueno, entonces, vamos a hacer este también, y es que lo quería agrandar un poquito más, ok, van a buscar un personaje aquí, me buscan el personaje. Ok, ¿cuál es? Pero me tienen que decir cuál es el personaje. María Fernanda dice que es ese, ok. Oviedo. Felipe, muy bien. Ok. ¿Qué es eso? ¿Quién hizo esa línea roja ahí? A ver. Amaya, ya todos lo encontraron ahí, listo, ok. Un gusto para nosotros, cuéntenos de qué se trata este panel global de la OMS, cómo usted va a integrar este... Bueno, va a tener también el micrófono y el del noticiero, gracias. ¿Listo, chicos bellos? Entonces, vamos a empezar con los procesos, el título son procesos moleculares, métodos de biología molecular. Miramos acá, el título es método de biología molecular. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan en biología molecular? ¿Ok? Entonces, mírenlos acá. El título es método de biología molecular. ¿Listo? ¿Listo, grado octavo? Entonces, primero. Mi amigo Santiago Reyes Sánchez me va a leer qué es la electroforesis. ¿Qué es eso de electroforesis? ¿Hasta dónde lo leo todo, todo, todo? ¿Dime? ¿Dime? ¿Lo leo todo? Sí, por favor, gracias. Y acá vamos anotando participación de sus niños. Las moléculas que poseen, señora, las moléculas que poseen carga negativa migrafan haciendo un polo positivo a aparato electroforetico y viceversa, la inclusión de la matriz solida, además de la fase líquida, permitió agregar un nuevo punto de separación y versatilidad en la electroforetica. Y, pues, ¿qué es lo que se llama? Y, pues, ese nombre sí. Esmitiés. Esmitiés. ¿Léanlo como dice ahí? Esmitiés. Esmitiés, 1955. Y, pues, ¿qué es lo que se llama? Y, pues, ¿qué es lo que se llama? Y, pues, los estudiantes de biología molecular para recuperar físicamente a la molécula que ha sido separada en un gel con la ayuda de la navaja y agente de visualización. Bueno, la pregunta sería, entonces, ¿para qué sirve esta cuestión de electroforesis, grado octavo? ¿Para qué servirá esto, chicos de grado octavo? ¿Agregar un nuevo punto de separación y versatilidad en la carga? No. Si tú miras la parte final, ahí dice, recuperar físicamente a la biomolécula que ha separado. ¿Sí o no? ¿Separa qué? ¿La movilidad de las biomoléculas? ¿La adentroforesis? Entonces, ¿qué es electroforesis? Es un método de separación basado en la movilidad de las biomoléculas. ¿Sí? ¿Ok? Eso se llama electroforesis. Miren el aparato que se utiliza. Es muy avanzado, es muy bonito. Para separar las biomoléculas. Esos los utilizan los laboratorios donde en este momento están tratando de obtener la vacuna contra el COVID. ¿Listo? Método de separación basado en la movilidad de las biomoléculas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Logran recuperar las biomoléculas que han sido separadas. Entonces, separan todas las biomoléculas. En sí es lo que hace el electroforesis. ¿Entendido, chicos de grado octavo? ¿Qué ahora entendiste? Sí, profe. ¿Sí está sencillo de entender qué es electroforesis? ¿Sí o no, señorita? ¿Sí o no, jovencitos? Listo. Vamos con el otro. Secuenciación. Listo. ¿Qué es secuenciación? ¿Qué hará? Por favor, léeme qué es secuenciación. ADN, ARN y proteína forman el orden del flujo de la información genética en todas las células. Y los tres polímeros lineares, el objetivo de la secuenciación es conocer exactamente el orden del orden de los nucleotidos en el ADN y ARN. Se puede inferir su evolución y su función, al menos en teoría, al mismo ocurren los anomácidos de la proteína. Amino ácidos, amino ácidos. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer secuenciación? ¿Qué sería en sí eso? Amaya, en sí, ¿qué es la secuenciación? Eh, profe, el ADN y el ADN... Es conocer exactamente el orden de sus monómetros. ¿Y qué entiendes tú por monómeros? ¿Qué será eso de monómeros? ¿De qué nos habla eso? Pues no sé, será como la célula o algo así. No. No, 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 no. Estamos hablando de un compuesto químico. El ADN es un compuesto químico. El ADN es un compuesto químico. Es conocer cómo van ellos organizados. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden apreciar acá, chicos, en los dibujitos. Acá, andemos un poquito más este. ¿Sí o no? ¿Cómo va ese orden? Miramos acá. ¿Cómo va el orden? ¿Cierto? Entonces, aquí me dice que en el orden del cebador número uno de este compuesto, va primero la ADN, ADN, TN, CITOSINA, TN, 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 GANINA, ADN, CITOSINA, CITOSINA, guanina, timina y adenina. Que en el segundo, en la segunda muestra, puede ser una muestra de sangre, puede ser una muestra de alguna secreción, puede ser de pronto saliva, puede ser orina, ¿cierto? El orden sería así. Es decir, adenina, adenina, el segundo, donde dice cebador dos, adenina, adenina, timina, citosina, timina, guanina, adenina, citosina, citosina, guanina, timina y adenina. ¿Sí? Digamos que el otro es del, ya dijimos el de la sangre, dijimos el de la harina, el de la saliva. Entonces, adenina, va una secuencia, un orden. Entonces, va saliendo el orden de cómo están formados esos compuestos. ¿Entendido? ¿Cómo está el ADN en estos compuestos? ¿Entendido? De igual forma las proteínas. ¿Cómo han constituido las proteínas? Entonces, no, que en la queratina va el orden, el siguiente orden. Que en el colágeno, que es la proteína que nos da la, y nos da la, nos permite, nos da una consistencia en los huesos o en la piel, cómo va el orden de esos aminoácidos, de esas bases nitrogenadas, ¿no? Para que constituyan los aminoácidos. ¿Entendido, chicos? ¿Si está claro o no? Chicos, ¿claro o no? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Fue posible gracias a la acumulación de conocimiento básico sobre la, sobre las enzimas de restricción, ¿eh? Las NER fueron descubiertas en el estudio de los organismos bacterianos de defensas ante las infecciones virales P.G. Smith, 1970. Actualmente en los catálogos comerciales hay más de 200 EPS, ¿verdad? Que se producen de forma recombinante. Nueve, no, dos mil once. Ok. Entonces, ¿qué me dicen? Cuando ustedes escucharon el concepto de la oveja Dolly, entonces, bueno, ¿para qué sirvió esa la parte de biología molecular? Aquí se utilizó algo que se llaman enzimas de restricción, que son unas proteínas, ¿listo? Descubiertas en los, en los, en qué, en el estudio de los bacterianos de defensa de las enfermedades virales, ¿listo? Bueno, no diría, pero bueno, aquí porque se utilizó como así que bacterias y en las enfermedades virales. Entonces, lo que se hizo fue tomar la muestra de ADN y duplicarla. O sea, prácticamente una clonación es una, ¿entendido? Entonces, por eso ustedes pueden ver aquí dos, aquí está la, la, la imagen donde aparecen dos, prácticamente dos embriones, ¿sí o no? Acá está, mírenlos, mírenlos acá. Acá están los dos embrioncitos, o sea, son dos iguales. ¿Qué fue lo que se hizo? La famosa coronación de la oveja Dolly. Entonces, usted ya sabe que las células somáticas son todas las células del cuerpo menos gameto masculino y femenino. Entonces, todas las células del cuerpo se llaman células somáticas menos los gametos masculino y femenino, que son óvulos espermatozoides. ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, se tomaron cualquier célula somática menos gameto masculino y femenino, óvulos espermatozoides. ¿Qué fue lo que se hizo? Se sacó el núcleo, ¿listo? Se sacó el núcleo de esa célula y se le inyectó un ovocito. Un ovocito, recuerden que eso lo vimos. El ovocito son los óvulos, ¿cierto? Eso pertenece a la gametogénesis, la formación de gametos, en este caso gametos femeninos. Entonces, ¿qué se hizo? Se insertó, se le sacó a este ovocito el núcleo y se le insertó a otra célula. Es decir, un ejemplo, cogieron la célula, cogieron una célula epidérmica, ¿cierto? Le sacaron el núcleo y le insertaron el núcleo del ovocito. Entonces, utilizaron otra célula, ¿entendido? Y, ¿qué pasó? El núcleo de una célula somática se introduce al ovocito. Cualquier célula somática puede ser del tejido nervioso, no, nervioso no. Tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido muscular, tejido epitelial. Entonces, se cogió cualquier célula, en el caso de la clonación, y se le insertó el núcleo de un ovocito, o sea, de un óvulo. ¿Listo? ¿Y qué más pasó? Y con esto se le dio inicio al embrión que se colocó en una oveja para que ella pudiera desarrollarse ahí el embrión. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. Entonces, en la clonación, lo que hizo fue que se cogió cualquier célula somática, puede ser del tejido epitelial, muscular, tejido óseo, tejido sanguíneo, y se le quitó el núcleo. ¿Qué se hizo? Se cogió el ovocito con el núcleo, ¿sí? Se le sacó el núcleo y se le insertó en la célula somática. O sea, hubo un cambio de núcleo, para que usted lo entienda. ¿Fácil? Y luego se introdujo dentro del ovario de la oveja para que, pues, ahí ya pudiera, pudiera que, se pudiera desarrollar ahí el nuevo célula. ¿Entendido? La cuestión está, es que, en ese sentido, las ovejitas que se obtuvieron, la ovejita que se obtuvo por este método de clonación, se murió. Se envejeció siete veces más rápido. ¿Ok? Bueno. Miren esta cosa tan bonita. ¿Qué ven ahí? Daniel, ¿qué ves ahí? Como un caballo con una cebra, combinado. Ahí hay una mezcla de... Exacto. Entonces, ahí hay una mezcla de una cebra con caballo. ¿Sí lo ven? Eso se llama híbridos, porque son de especies diferentes. Pues, tienen una similitud las cebras con los caballos, ¿cierto? Pero son especies completamente diferentes. Las cebras. ¿Qué características tienen las cebras? ¿Dónde viven? En la sabana. En la sabana, en la selva, ¿y dónde viven caballos? En África. Exacto. Son animalitos salvajes. Entonces, tienen, aunque se parecen, mírenlo. Eso fue lo que resultó. Este híbrido. Eso es un híbrido. ¿Ok? Entonces, cuando... Pero, bueno, eso es la forma genética. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando los ácidos nucleicos o las proteínas interactúan en superficies sólidas, pueden llegar a absorberse en ellas. Entonces, ¿sí? Entonces, al igual que en la parte biológica se produce un híbrido, en la parte molecular también se produce un híbrido. Amaya, léeme, por favor. ¿Todo eso, profe? ¿Lo de arriba? Sí, hágale. Cuando los ácidos nucleicos o las proteínas en solución interactúan con superficies sólidas, pueden llegar a absorber en ellas. Las superficies más utilizadas son las membranas de nitrocelulosa y de nilón. Esa propiedad de interacción... Eso, eso. No ha sido clarificada de todo, pero se plantea la hipótesis de que reside en interacciones no covalentes, como interacciones hidrofóbicas o de cargas parciales entre las biomoléculas y la superficie. Dubisky y Ferrault, del 2012. En el caso de los ácidos nucleicos, estas interacciones se pueden hacer covalentes con luz ultravioleta. En los catálogos modernos se pueden encontrar una gran variedad de membranas en cuanto a capacidad de absorción, resistencia, tamaño y grupos químicos activos. Se pueden adecuar a diferencia de ampliciones. Entonces, lo que nos está diciendo es que se pueden mezclar ácidos nucleicos como ADN o ARN con proteínas. ¿Sí o no? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, esa es la parte biológica. Entonces, mírenlo ahí. Mírenlo acá. Entonces, hibridación de ácidos nucleicos. Mírenlo acá. Tenemos ADN y ARN. Entonces, ¿qué pasó? Se mezclaron los dos. O sea, ¿qué hubo? Esa es una hibridación a nivel molecular. Mírenlo acá. Miren, ahí tenemos las bases nitrogenadas, adenina, uracilo y citosina que corresponden al ARN y se mezclan con las bases nitrogenadas, los nucleótidos del ácido del ADN. Entonces, prácticamente el híbrido aquí sería mezclar el ARN con el ARN. Eso es. O sea, hacer una mezcla. Ojo, en el caso del ARN, resulta que el ARN, en el caso del ARN, resulta que él tiene un nucleótido muy diferente del ADN que lo diferencia, que se denomina uracilo. Entonces, lo que se hace, entonces ahí se mezclarían los dos. Es decir, el uracilo únicamente lo posee el ARN. ¿Sí me entendieron? El ADN tiene timina. ¿Sí? Entonces, al hacer ese híbrido, entonces quedaría ese híbrido de ADN y ARN mezclado, los dos. Se mezclan los dos. ¿Cómo así, profe? Pues, al unirse, pues, entonces quedaría adenina, timina, guanina, citosina y uracilo. Porque eso se llama hibridación. Así como usted lo pudo apreciar acá, esa mezcla de estos dos, del caballo con la cebra ahí, que quedó una mezcla ahí. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Está claro, chicos, o no? Jóvenes, ¿claro o no claro? No, está claro. Bueno. ¿Qué entendemos nosotros? Quiero que ustedes me digan qué entienden. Felipe, dime qué entiendes tú por reacción en cadena. ¿Qué será eso en cadena, una reacción en cadena? Pues, que, por ejemplo, una acción conlleva a que otra acción se pueda realizar. Y así sucesivamente. Exacto. Para que se puedan realizar varias. Exacto. Cuando nosotros colocamos las fichas de dominó, entonces una y las dejamos caer, una va empujando a la otra. Esto es una reacción en cadena. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista molecular, ¿qué es una reacción en cadena, Felipe? Pues, que cuando hay una reacción química, después de esa hay otra reacción y después de esa hay otra. Pues, eso es lo que yo entiendo. Listo. Léeme, por favor, qué es una reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué será eso de polimerasa? Dale. La PCR es un método que permite la amplificación o copiado masivo in vitro de un fragmento específico de ADN. La longitud del fragmento copiado está indicada por dos secuencias pequeñas de ADN, llamadas oligonucleotidos, que son adicionadas a la reacción y que flanquean al fragmento que se desea amplificar. Estas secuencias pequeñas indican, además, el sitio desde el cual debe iniciarse la reacción de amplificación. La reacción se lleva a cabo por la ADN polimerasa. Entonces, resulta que usted en matemáticas, usted va a hacer una amplificación. ¿Sí o no? Amplificar. Entonces, ¿qué es amplificar? Cuando en matemáticas usted tiene, por ejemplo, tres quintos, y usted lo quiere amplificar, usted lo que hace es que arriba multiplica el numerador y el denominador con el mismo número. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué está haciendo? Una amplificación. Tres quintos. Usted lo amplifica por dos. Tanto arriba como abajo, y le va a dar seis y diez. ¿Qué hizo? Una amplificación. Eso se llama amplificar. Entonces, en biología molecular también ocurre exactamente lo mismo. Se amplifica el ADN. ¿Entendido? ¿Sí está claro o está difícil, chicos de grado octavo? Cuéntenme, a ver. ¿Claro o no claro, jóvenes? ¿Está claro, profe? No, difícil. Cuéntenme, a ver. A mí me parece que está fácil. Entonces, facilito. Ya les expliqué que era un híbrido. ¿Listo? Entonces, miren aquí, como decía su compañero Felipe, la reacción en cadena, uno va generando el otro, ta, 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 efecto domino. ¿Entendido, chicos? ¿Sí o no, amigos? Sí, pero bien. Ah, bueno, difícil. Cuéntenme. Este tema es hermoso. Este tema es un tema muy bonito. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar un poquito esto de qué es. Listo, ellos, entonces vamos a mirar aquí esto. Entonces, vamos a mirar aquí. Si no llega... Gracias. Secuencia, señor, por método de estrategia. Para ilustrar esta metodología, imaginemos una secuencia de DNA de interés. A esta secuencia la colocaremos en una fuente de calor para poder desnaturalizarla. Si le otorgamos dirección a las hebras, tendremos una cadena codificante con muestras de secuencia de interés y una cadena mole o complementaria. Quedémonos de momento con la hebra complementaria. Para esta cadena diseñaremos un primer específico. Naturalmente, hagamos una reacción de polimerización usando una DNA polimeraza y NTPs, entre otras cosas. Los NTPs, para esta metodología, deberán presentar dos características importantes. La primera es que usaremos una variante de esto. Haremos una reacción de polimerización usando... Bueno. Entonces, un momentico, acá. ¿Listo? Quiero que me hagan ese dibujito. Gracias. Lo van haciendo. Eso es el ADN. La secuenciación del ADN. ¿Listo? Entonces, háganla a mis amores. Andy Garay. Me responde presente, por favor. Ya le voy a colocar su falla. Miguel Grajales. Miguel Grajales. Miguel Grajales, ¿dónde está? Está allá. Listo. Guevara Sarit. Presente. Ok. Hurtado Nicol. Hilari Lozano. Presente. Presente. Por favor. Por favor, contéstame. Si no, yo te coloco falla. Carol Perdomo. Presente. Kevin Reyes. Miguel Reyes. Reyes Santiago. Presente. Ok. Roa Michel. Presente. Rocha Juan Felipe. Presente. George Rosso. Presente. Ya le voy a colocar falla. Ya le voy a colocar falla. Y la. Jayli Sainz. Presente. Ahora Santillán. Presente. Ok. 2, 4, 5. Acá sería también 25. Septiembre. Métodos. Neología molecular. Acosta Jade. Presente. Chiara Aguilar. Presente. Alian Mariana. Presente. María Alfonso. Presente. Nicolás Amaya. Presente. Laura Bravo. Harry Huelvas. Presente. Presente. Calderón Natalia. Presente. Yuli Caro. Yuli. Vaya. Valeria Castellblanco. María Sendales. María Sendales. María Sendales. María Sendales. Karen Chaparro. Presente. Evelyn Kuta. Evelyn. Presente. Presente. Karen Chaparro está. Presente. Fajardo Juan. Natacha Ferguson. John Franco. Él entró ahorita, ¿cierto? John Franco. John Franco. ¿Quién me falta? Por acá me falta alguien. 25 de septiembre. Metodos de biología molecular. Segura Diego. Daniel Umaña. Presente. Andrés Vargas. Presente. Ok. ¿Ya hicieron el dibujito? ¿Sí lo hicieron? Sí, señora. Miramos acá lo siguiente. ¿No? Oye, esto es más bonito esto. La secuenciación es muy bonita. Acá. Si le otorgamos dirección a las hebras, tendremos una cadena codificante con nuestra secuencia de interés y una cadena mole o complementaria. Quedémonos en este momento con la hebra complementaria. Quedémonos en este momento con la hebra complementaria. Para esta cadena diseñaremos un primer específico. Naturalmente, hagamos una reacción de polimerización usando una DNA polimerasa y TNTPs, entre otras cosas. Bueno. Les explico. ¿Qué significa eso de polimerización? Es copiar muchos de esos. De cada uno. ¿Sí? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ya parece que se tiene ni nada ni agua ni una citocina. Entonces, lo que hace la polimerasa es que va copiando y va fabricando más de esos. ¿Listo? Los TNTPs para esta metodología deberán presentar dos características importantes. La primera es que usaremos una variante de estas moléculas usando fósforo 32 u otro isotopo con radioactividad. Esto nos ayudará para la visualización en un género. La segunda, y más importante para la secuenciación Sanger, es el uso de otra variante de molécula, conocida como di-deoxicriol. Como podrán observar, esta molécula tiene un hidrógeno que es un grupo OH en el carbono 3 de la ribosina. Tomemos una cadena complementaria y empecemos con la polimerización. La DNA polimerasa empezará a tomar TNTPs del medio para ir a hacer una nueva hebra de DNA, hasta que se encuentra con un hidroxilutriótido. Tras colocarlo en la cadena, la polimerasa se detendrá y liberará la cadena. Si usamos un hidroxilutriótido de adenina, en parte de la concentración nueva, en parte de los TNTPs.